Permiso. A Raúl que está acá, claramente, claramente, en la historia que vos has presentado, yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? Un botón siempre para muestra, ¿no? Y acá en una situación particular, con un comercio, uno también puede ver lo que fue la historia de Quilgar en los últimos años. Bueno, entonces digo, es muy interesante, nosotros nos vamos a abocar a esto. Y también estableciendo los distintos niveles de responsabilidad. Gracias a Dios nosotros podemos decir que desde el 10 de diciembre del 2019, en la actualidad, este cuerpo legislativo no ha tenido ningún tratamiento ni ningún protocolo sobre el hecho en particular. Todas las ordenanzas que vos citas son ordenanzas precedentes. También eso limita la posibilidad de la respuesta, porque hay respuestas de preguntas que vos haces, que son puras y exclusivamente de carácter del Ejecutivo, que tiene que responder, como también nosotros tenemos que tener la iniciativa para empezar a ver al futuro de qué manera podemos realizar ordenamientos que con el objetivo de mejorar la vida de la comunidad y mejorar el medio ambiente estén encauzados en esta cuestión. Cosa que ya te digo que desde el bloque de oficialismo, de la URSS que hay que radicar, nosotros ya estamos trabajando en un proyecto de ordenanza de estaciones de servicio. Un proyecto, obviamente, que trate de regular la situación a futuro, porque sabemos que Pilar está en crecimiento y sabemos que el día de mañana dos estaciones de servicio, que son las que hay hoy, una en cada punta, seguramente no van a dar bastos y pueden venir nuevos emprendedores a querer radicar estaciones de servicio. Y hoy por hoy, como bien vos lo relatas, ha habido un ida y vuelta en distintos ordenamientos y tenemos la intencionalidad de elaborar, obviamente, en conjunto con todo el cuerpo, que seguramente se le ha presentado a la brevedad, para que después lo trabajemos en comisión, para que visitemos a las personas que están vinculadas al rubro de estaciones de servicio, para que vengan, que lean la ordenanza con nosotros y que nos puedan aportar ideas de cómo hacerla mejor, a los fines precisamente de ordenar hacia el futuro el tema de la instalación de las estaciones de servicio. Que no estamos hablando de un comercio común, sino que por todas las cuestiones ambientales, por todas las cuestiones técnicas, que muchas están expuestas aquí en esta nota, son temas para tratar. Y que gracias a Dios hay muchísimas localidades, no solamente de las zonas, sino también de las zonas más grandes, como de Ecuador, que ya han avanzado en distintos ordenamientos que seguramente utilizaremos como base para poder realizar ese nuevo ordenamiento aquí en Paz.